Me tiene una que prende la luna Es que aquí hay unos cuantos y unos neón que... Se dicen llamar raperos pero al show Tienen que demostrarse lo primero Reitero que por mi corona yo muero Aquí estoy pa' quedarme, yo no soy un extranjero Con una noche extrema puesto pa'l problema Ya que ustedes me tienen la megadema Porque yo no soy un esclavo del sistema Y aquí encend su cara Yo le digo mamá ñemo, oiga mi tema Un viejo me aconsejo que no diga mala palabra Pero en su juventud él hizo cosas macabras Por eso voy a hacer que su hija se me abra Se enamore y me diamore cuando vea el chupacabra Como la mujer el bote odia mi sarcasmo Y sé que al escuchar mi voz a vos le de un orgasmo El pencil no truso rico, ahora coge el mambo Químico mi ultra mega amigo, yo no mamo El ultra mega universal nunca divario Si el monkey tuviera vivo son cosas de Dios Hola, aquí estoy yo, a ver princesa Subo pues vamo' el hijo, que aquí estoy pa'l rayo No represento el pop Ustedes se ven cien como los juguitos pop Mis pitores la sientan mientras quieras hacer pop Loco, loco, para mi parte, tú lo quieres matar El bate porque que esta rata no vale na' Yo me desacate y le di como diez patadas Después a mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar ¿Ustedes son qué? ¿Por qué viendo gramos? Porque fuman cigarrillo y si se armó un lío no vamos Yo creo que esto lo predijo, no tradamos Este carajito es duro, vamos a hacer lo que podamos Maníaco, hoy nosotros salimos a buscarlo el taco El objetivo es una moña, el que no entregue le rompo el caco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Maníaco, hoy nosotros salimos bocando el taco El objetivo es una moña, el que no entregue le rompo el taco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos Antigol y Roma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se igualan Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamá mía no tenía pal aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato las chichas no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Sé que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salío de la calle Siguativo repartiendo sarananas por mayor y al detalle Prende la valla y cultiva la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema Si produce yo neón oye que bacano suena Es que a nivel de ras soy un maldito problema Me explico, monto en la cabina loco y pico Tenemos los contactos en Cali a nivel de perico Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico Ay, dale pa' llamas nega La gente fuerte, ultra mega universal El legend show, dile tú que el que no llega ni a gatico Esto lo hicimos desde España con los jocelitos Siempre al vivo repartiendo sarananas Yo soy el quinquillero neto Yo neón El legend de los míos personales Jason el mono, la la sustancia Dream 7 Studio El legend show, es que tú no entiendes Es que no llegan ni a gatico yo Dime los hinchos Esto es un ático patado, no a Ultra mega universal Así es que somos Jason el mono, la la sustancia Mímico ultra mega Dile tú que no hay para ¡Gracias por ver el video!